hola amigos y amigas de mi jardín cómo están espero se encuentren muy bien si quieren conocer cuatro hermosas flores de media sombra o sol directo pues entonces no se pierdan este súper interesante vídeo de rumiando extra que comienza ahora mismo suscríbete ahora mismo a este canal si quieres conocer más sobre plantas flores tips cuidados datos curiosos y muchísimas más cosas que te ayudan a tener plantas más hermosas bellas y sanas anda que esperas hazlo ahora mismo no te vas a arrepentir ajerato es una planta vivaz y herbácea que presenta hojas opuestas en la parte inferior y media del detalle con forma lanceolada o elíptica y no suele medir más de 40 centímetros de altura sus flores pequeñas se presentan en capítulos y pueden ser de color morado rosa azul blanco o lila su periodo de floración va desde inicios de primavera hasta fines de otoño se debe situar a pleno sol en climas más fríos y a semisombra en los más cálidos se utiliza para cubrir bordes y suelos no es una planta exigente con el suelo así que la puedes colocar en tierra normal de jardín aunque un suelo bien drenado los riegos deben ser regulares y aumentarán en la época calurosa durante la época de floración es conveniente abonar con fertilizantes minerales el ajerato puede ser atacado por pulmones y las raíces pueden pudrirse por exceso de riego se puede multiplicar por semillas sembradas a finales de invierno el problema será el trasplante pues esta planta no lo tolera muy bien y es mejor hacerlo cuando estén a punto de producir hermosas flores también le llaman damasquino o ajerato y bueno yo he tenido una mala experiencia con esta planta ya que no ha logrado darse muy bien como yo quisiera ventas las ventas son matas de un metro de alto con tallos verticales y porte redondeado sus hojas de coro verde brillante pueden ser lanceoladas u ovales y tienen pelillos las flores pequeñas y en forma de estrella aparecen en racimos más bien compactos y pueden ser de color rosa rojo blanco o lila florecen de verano a otoño aunque a veces pueden hacerlo hasta en el invierno se utiliza para formar agrupaciones florales en el jardín o en macetas para balcones y terrazas siendo ideal para lugares con clima mediterráneo la exposición será mejor a pleno sol aunque tolera la semisombra pero producirá menos flores esta planta no resiste las heladas y se debe proteger del frío el suelo deberá estar bien drenado y ligeramente ácido el riego será abundante en verano y moderado el resto del año basta con que el suelo esté algo húmedo es conveniente apodarlas en invierno e ir pinzándole las ramas para darle un porte más redondeado y abonar cada 20 días con fertilizante mineral durante la floración pueden ser atacadas por la mosca blanca o por el exceso de agua que pudre sus raíces las pentas se pueden multiplicar por esquejes a principio de primavera o por semillas sembradas en una cajonera en invierno calibrachoa x híbrida o petunia calibrachoa también reciben los nombres de petunia calibrachoa petunia mini o calibrachoa esta especie es en realidad un híbrido creado para jardinería a partir de especies procedentes de brasil son pequeñas plantas de porte colgante o rastrero muy parecidas a las petunias pero que no suelen superar los 20 centímetros de altura las abundantes hojas ovaladas y de color verde oscuro tienen un tacto ligeramente pegajoso lo más interesante son sus numerosas flores simples o dobles con forma de trompeta y con el centro más oscuro florecen de primavera a otoño y presentan muy variados colores amarillo, rosa, púrpura, rojo y naranja son plantas de crecimiento muy rápido que se suelen utilizar como plantas anuales en macetas colgantes o como plantas cubridoras siendo muy interesantes por su larga y profusa floración aunque puede prosperar en semisombra la calibrachoa lucirá en todo su esplendor en una exposición de pleno sol no le gusta el frío pero puede resistir alguna helada ligera si el clima es lluvioso es mejor ponerlas en una ubicación resguardada de las lluvias el suelo deberá estar bien drenado y ser algo ácido para lo cual podemos servir un sustrato universal al que se añadirá algo de arena y mantillo de hojas regar de forma regular y moderada esperando a que la tierra esté casi seca antes de volver a regar nunca encharcar abonar cada 15 días durante primavera y verano con un fertilizante mineral para favorecer una floración abundante es importante eliminar las flores marchitas para que surjan más y podar los tallos demasiado largos para darle un aspecto más compacto puede ser atacada por mosca blanca y pulgones o por hongo si nos excedemos con el riego se suele multiplicar a partir de semillas sembradas en primavera o también por esquejes ahora una hermosa flor de papel pulgarmente se conoce como siempre viva, pajuela inmortal, flor de paja, flor de papel o perpetua pueden ser plantas herbáceas o arbustivas según la especie y perenes o anuales además pueden presentar hojas lanceoladas, lineales, enteras, oblongas o filiformes y de color verde a claro a verde oscuro las flores aparecen en forma de capítulo si pueden estar en ramos o aisladas y pueden ser de varios colores como amarillo, blanco, crema, rosa y púrpura se utilizan para formar bordes mixtos, rocallas, es decir decoraciones como jardines rústicos o en macetas para balcones y terrazas además se emplean como flor cortada algunas especies tienen propiedades medicinales y otras incluso se mueren es una planta que necesita una exposición a pleno sol o semisombra el suelo deberá ser ligero añadiendole un cuarto de arena y un cuarto de turba las especies de origen mediterráneo prefieren suelos calizos es suficiente regar dos veces por semana con un par de vasos de agua por planta abonar cada 15 días con fertilizante y mineral de mediados de primavera a mediados de verano son plantas resistentes a las plagas que solo temen al exceso de humedad se pueden multiplicar por división de mata en primavera o en otoño y mediante semillas sembradas a principios de primavera que tal les parecieron estas hermosas cuatro plantas que el día de hoy les presenté si les gustó el vídeo de hoy no olviden dejar manita arriba y compartir además espero leer todos sus comentarios queridos amigos y amigas de mi jardín si aún no se suscriben a mi canal haganlo ahora mismo que es completamente gratis y no se van a arrepentir ya verán y porque yo sé que les gusta aquí mismo seguiremos rumiando hasta la siguiente gracias gracias si les gustó el vídeo no olviden dar manita arriba y compartir les invito a suscribirse a mi canal en donde podrán encontrar contenidos sobre plantas y jardinería tips datos y curiosidades que les ayudarán a tener plantas más bonitas, hermosas y sanas.